Bienvenidos a otro vídeo de Squadmaster, hoy estoy muy contento porque hoy vamos a hacer una buena gemeada, vamos a comprar mucho oro y voy a intentar desbloquear la mayor cantidad de cofres helados a golpe de money como sabéis os traje un truco para poder desbloquear muchos más espíritus de hielo que bueno, me está viniendo realmente bien así que vamos a abrir un par de cofres y vamos a comprar las ofertas de la tienda para ello, primero nos vamos a quitar los cofres que tenemos por aquí que son dos cofres basiquiños y que no nos deberían traer nada súper especial no deberían, bueno, ocho pollos que están muy bien y que como sabéis debéis acumular para cuando se reinicie dentro de unos días la Liga Squad es mi recomendación, aquí ya cada uno que haga lo que quiera bien, hemos abierto nuestros cofres, tengo 16 de 50 así que me voy a venir a la tienda y con el oro que he estado acumulando estos días me voy a comprar mis espírititos de hielo sin ningún miedo alguno pipipín, popopón y papapan como se suele decir me sobran todavía bastante, ya podían haber puesto más y ahora sí que sí, la primera tirada chicos, vamos a intentar llegar al máximo no te vayas a creer, no te vayas a creer bien, dicho esto, necesitamos que nos salga el Doctor T y el Mago de Hielo ahora mismo con lo que tenemos vamos a poder abrir tres cofres del mundo helado vamos a intentarlo, si no me va a costar el dinerito y ya os digo, si alguno está comprando la oferta código SAMU LIMA LIMON me apoyará muchísimo que quedan tres días de código tres días de código, menos madre mía bueno, vamos allá primer cofre helado pim, pam toma, lacasitos que no me va a salir nada así Jessie Jessie, súper grande Jessie eso está muy bien once Jessys madre mía del señor ni tan mal a ver el primero era un Jessie no nos puede salir más uno no nos puede salir no nos puede salir sí sí vamos Mago de Hielo se viene para casa tenemos Mago de Hielo en el segundo cofrecito Mago de Hielo tío, qué ilusión qué ilusión vale vale, a ver tenemos Mago de Hielo tampoco nos volvamos locos tenemos al Mago de Hielo tan normal que parece un Sim pero lo tenemos en forma bebé y aún nos falta mucho por desbloquear así que nada vamos a seguir abriendo cofrecitos que sabéis que no es nuestro objetivo pam bueno, no está mal siguiente cofre de hielo siguiente cofrecito de hielo a ver vale, ha salido un más dos ha salido un más dos estaría muy bien que me diera el Mago de Hielo para poder subirlo al menos a forma clásica y me da una Jessie y me da una Jessie que bueno no está mal ya digo, no está mal no está mal voy a decir que no está mal al menos estamos pudiendo abrir muchos cofres especiales vale vale, nos hemos quedado sin sin espíritus de hielo y todavía faltan bastantes espírititos así que vamos a gastar gastar dineritos con el código Samuel y Malimón y le doy y ya está y pues ya está primera compra hecha la cosa es que bueno te dan 200 ah, que te la puedes comprar las veces que quieras las veces que quieras hostia eso es eso es tocho además me dejan con un cofrecito épico con un cofrecito épico bueno me da tal a ver siguiente cofre siguiente cofre que me cuesta 110 110 vale me tiene que dar al doctor T si me da el doctor T hago una doble apertura o a mago de hielo mago de hielo doctor T es lo único que pido es lo único que pido dame un mago de hielo mira un especial super grande mago de hielo por favor mago de hielo lo necesito mago de hielo mago de hielo perfecto mago de hielo que nos viene genial para subirlo sé que no debería sé que no debería pero es que necesito mejorar a mi maguito de hielo aunque me aunque pierda la experiencia ay perdiendo experiencia pero ya tenemos al mago de hielo que está muy pero que muy bien que se agradece y ahora como he prometido vamos a hacer una pequeña comprita extra de verdad el código Samuel y Malimón me ayudará gracias a todos que comprasteis el día de la skin porque es lo que permite que pueda hacer esto de verdad vale he comprado y no poco y no poco tenemos 650 espirititos de hielo mi objetivo es abrir al menos dos cofres de hielo más el día de hoy así que tenemos dos oportunidades de abrir al doctor T que es mi foco y mi objetivo principal si no me sale me voy a poner muy pero que muy triste ya te garantizo que me voy a volver loco me voy a volver loco como no me salga primer cofre de hielo de los tres que quedan por favor dame vale me da un más uno me da un más uno me lo tenía que poner complicado no me va a dar ahora una jessie bueno un maguito de hielo que no está mal no pasa nada no pasa nada no podía ser fácil no podía ser fácil entonces abrimos el cofre épico sin ninguna clase de problema aquí rey royal y yo creo que me va a dar únicamente para un cofrecito más de hielo a no ser que bueno todavía faltan uno dos tres cuatro cofres madre mía madre mía bien me tiene que salir aquí doctor T es decir fijaros todo lo que llevamos abierto ya y aquí ustedes diciéndome que ya lo habéis conseguido en tres cofres tres cofres me tiene que salir me tiene que salir me he enfrentado innumerables retos de comida por favor dame al doctor T que no me da un más uno que no me den un más uno no me da un más tres me da un bueno me va a salir un especial super mega grande de la muerte estratosférico me cago en diez diecisiete diecisiete magos de hielo madre del señor bendito gente se me va a ir la cabeza se me va a ir la cabeza ahí abajo hay otro cofre por ciento setenta es decir necesito tener doscientos ochenta para poder abrir no que doscientos ochenta que no sé sumar que no sé sumar madre mía del señor yo diciendo bueno ciento setenta más ciento sesenta a ver me da trescientos treinta es decir tendría que comprarme una oferta más para abrir el último cofre de hielo gente aquí hemos venido a jugar bueno bueno ya está se acabó se acabó ya estoy gastando mucho ya tenemos ahí para abrir dos cofres y quedarnos a los tres últimos si yo no abro aquí al doctor te ahora garantizado yo me voy a ir a llorar fuertemente entonces nos queda un épico y un doctor te en el épico no nos puede salir nada súper bueno nos van a dar muchas cantidades no sé me haría ilusión un rey bárbaro porque lo tenemos evolucionado pero lo único bueno una reina arquera por 10 hay que ser humildes y agradecer ahora 170 espíritus de hielo ya me quedo seco ya paso de gastarme más porque cada cofre que yo quiera abrir después son 5 euritos 5 euritos es como el que no quiere la cosa ¿sabes? pin pin venga gástate pa qué de eso nada de eso nada dicho esto si yo veo más uno voy a chillar de lo mal si no si no por favor son 3 cofres de hielo lo que faltan 3 cofres de hielo en alguno tiene que estar garantizado mi doctor T tiene que ser entonces si de aquí ya sale un más uno yo me voy a volver loco no más uno no es que la vida la vida es cruel la vida es muy cruel claro y me sale un especial súper grande que me va a dar un mago de hielo un yo que sé que me va a dar tío 9 yesis 9 yesis y nos quedamos a 3 3 malditos cofres 3 malditos cofres en el que quizás y solo quizás podíamos haber conseguido al mago de hielo no entiendo nada no entiendo nada me podéis explicar que acaba de ocurrir me lo podéis explicar es que me he quedado a nada es que bueno pues voy a tener que farmear a ver estando hoy a viernes estando hoy a día viernes creo que me da tiempo quedan un par de días de evento como el que dice y son son unas cuantas partiriñas el domingo con el vídeo del domingo ya digo voy a intentar haber farmeado o comprarme las ofertas no lo sé no lo sé pero pero vamos a ver qué podemos hacer dicho esto es que tengo ganas de llorar es que lo teníamos lo teníamos tan cerca estoy ahí pero necesito vuestro apoyo necesito ahí que os suscribáis si queréis más que dejéis vuestro like y de verdad le deis al código SAMU LIMANIMON porque esto no esto no tiene de verdad ningún sentido chicos yo por mi parte voy a parar aquí que ya es suficiente gemeada y dinerada me he dejado muy atentos a los siguientes vídeos muy atentitos mañana quiero traeros un vídeo de jugando con unidades de cofres que creo que es muy divertido a ver qué tal sale y nos vemos en el domingo para más bye bye